El Parque de Muireque El Centro de Reno, aquí estamos en el Centro de Reno, Nevada Amigos, tienen este árbol que chingón, está este árbol bien bello ¿Verdad? Que chido árbol Entonces, ahí tienen la Para jugar tenis Para los dientes Para jugar tenis La pelota de tenis Ahí está para los niños Ahí está para los chiquillos Y aquí están los columpios de los niños y de los adultos también Ya Aquí está este parque Vamos a ver como tienen aquí Aquí tienen para hacer carne asada Vamos a ver esta cosa Miren Miren Y ahí tienen para limpiar la parrilla Está bien aquí está todo Entonces Vamos a ver con la carne El carbono El charco De volada De volada A ver como Este ya está limpio Para limpiarla Bueno, cuando esté caliente Cuando esté caliente se limpia Pero de todos modos ahí Y esto para que será O también para las tortillas Para las tortillas O es como un comal Nomás se le pone como aluminio aquí Porque si está sucio le ponen aluminio Y aquí nomás le limpia así bien ¿Cómo le gusta este lugar a usted? Aquí hay picadientes Ahí está el picadientes Miren para allá ¿Cómo se vea todo? Aquí están las mesas ¿Está bien? ¿Cómo la ve? No, aquí está bien Aquí está el circo Aquí está el centro de Rino Ahí abajo está El centro de Rino Nevada Ahí se ve el circo Circos Y otros lugares De aquí de Rino Nevada Hay que verlo bien Ahí se ve todo Ahí está la quemación Ahí está la quemación De Rino Nevada ¿Cómo la apaga Julio? ¿Anda Julio? ¿Y en Rino Nevada? Andaba, andaba Tienen que me desayar A aquel lado Se lo dice una quemación grande Es una quemación muy grande Aquí en Rino Nevada En las montañas Esperemos que la apague muy pronto ¿Verdad? ¿Anda Julio? ¿Qué es la gente? Es lo que esperamos Que la apague ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Está muy bonito aquí ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué le gustó? Sí, cómo no Muy bien Mira Sí, puedes decir las cosas Churi Está en sueño Sí, pues aquí está el parque Vamos a mandarle un saludo A Aida Caballero Salud para Aida Caballeros Aida Caballero Aida Salud para Don Cuco Salud para Don Cuco Y Doña Aurelia Modesto California Y saludos para todos los de la Pública Los que están viendo allí En la Pública 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 Que nadie se sienta ¿Verdad? A todos los comerciantes Los vendedores Y los seguidores Que andan allí Nosotros ¿Y qué andamos mi gente? ¿Cómo podemos irte a echarle ganas A la comida? Ya siento hambre Bueno, pues aquí llegamos a la tienda Churi, ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Va a agarrar poquito pan? Sí Ahí están las cacerolas Para que agarre su pan Sí ¿De cuál va a agarrar? No, 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 no No, 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 no Aquí está la bolsa Para que lo embolse ¿Cuál es el bueno? Todos están buenos ¿Cuál es el bueno? Todos Todos están buenísimos Sí Échale, échale Échale, échale ¿Qué pasó ahí? Se fue a una pieza ¿Para qué la tira? Hay que levantarla Y ponerla acá afuera ¿Ustedes tiraron la basura? Sí Se dijo Le va a robando Ahora se la va a cobrar No, no pasa nada Nomás que hay que tener cuidado Agárrenme un donut, Churi ¿Qué? Este donut ¿Qué? Este donut Este es el donut Este tiene blanco Con negro arriba A ver, agárrenme ese donut ¿Verdad? ¿Tú está? No, no, no Esa Está bien con eso Sí Porque usted no es muy panero No Entonces póngalo acá en la bolsa Sí La ve, ¿verdad? Van a ver Sí Esa bolsa está bien Para que uno mismo la embolse Uno mismo embolse su mercancía Y la paga Una vez ¿Verdad? Sí Vamos a batallar Aquí estamos en el toro de oro market ¿Quién es el toro? Toro de oro No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No No, 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 no No, no, no No, no, no Estamos en la bolsa de sabritas Y a pagar Le ganas Don un saludo Mande un saludo A ver, este Saludo aquí para todos Este, aquí Vine a ver a Don Chévere Aquí en la tienda ¿Cómo se llama la? La cabeza de toro La cabeza de toro market El toro de oro El toro de oro Lo que pasa es que yo lo miro siempre en el YouTube ¿Ah, sí? Haciendo charrones Qué bueno Ella, este Me da gusto pues que Ella que es su mamá Ella es mi jefa Oh, mucho gusto Buenos días, oiga ¿Cómo está? Pues se la mande la saluda Para estar Ruile Mande la saluda Para que la vean Ah, pues Todos te cobran Colima Colima te cobran Saludos para toda mi familia allá en Colima Que todos estén bien Qué bueno Y sí, para aquí andamos Mire, vinimos a Oye, vine a visitar a mi hijo Este, aquí vive el ¿Aquí vive en Rino? ¿Vives en Rino? Sí, acá abajo en la calle Órale En Sparks A ver que ya vamos a visitarlo Mi hermano Él vive en Buinamaca ¿Cómo vive en Buinamaca? Ey, nomás que Tenemos un amigo ahí Ahí también Donde vive usted por ahí En Yerrington En Yerrington Y ya le dije Él trabaja ahí pues Ahí en el Los Files Y eso es Ahí en la cebolla Ándele ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Ok, ya lo conoce usted El señor lo conoce usted Camilo A ver, le llamo tu nombre Él trabaja ahí Ahí con los Pérez, ¿no? Trabajan en la cebolla ¿Cómo se llama? Te llevó cebolla una vez Este tipo de copas Sí, me llevó dos costales de cebolla Sí Y ya le dije Vamos con el Chory un día Véngase, dijo Y vamos Dijo, órale, Elio ¿Cómo se llama? A ver, este Efren Oh, sí, Efren Sí, Efren 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 Y ya Ella dijo No, venga, si vos Ahí con el Chory Compramos la carne Él que lo haga Órale, le digo A ver, qué día Yo ahí O sea, ahí Trabajaba yo con los indios Ajá Él ahí Trabajaba cerca ahí Ajá Él se encargaba del agua Ok, órale Comparte el agua Ajá Y ahí conocí Efren Y entonces ya tengo tiempo Cuando los miro O sea, está donde mismo Ahí trabajan de mismo Yo le hablo A ver si le hablo Bueno, vamos a salud Para Efren Si nos está mirando Este ¿Dónde Efren? ¿A quién andamos? ¿Eres? ¿Ya conoces a Don Chory En persona? Efren ¿Cómo se llama? Yo de apellido Ajá Ya no me acuerdo Bueno, ahí ya sabe Efren trabaja ahí con Pérez En el rancho ahí En el agua Ándale Aquí estamos ¿Cuál es su nombre? Ramón González Ramón González Juro Colima Ramón González, Colima Ok, justo había los conocido Ok Ahí yo los miro Ahí estamos Véjense Ahí ya viene Ahí estamos Y luego cuando vas allá Con Don Estel Allá para Chicago Para Juanchito ¿Dónde vas? Un carajo Que hace carne asada Que estabas ahí echándole Que pinches tres calositos De chicharrones Ese día Sí, con el vagante Ándale Ahí anda con el vagante 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 de Michoacán No, ahí me gusta Como yo fui cocinado Muchos años Ahí en Buenamaca Yo se cocino Y me gusta Y todo Pero sí De chicharrones Eso sí Digo No, pero Para Don Chori Ahí no me meto No, sí Cuando gusten ahí A ver si vamos Mi jefa Antes de ya Mi mamá ya se va Para Colima O sea, ella va Y viene A visitar Ahí se van antes De que se vayan A ver si nos ponemos De acuerdo Y vamos Pónganse de acuerdo Y ahí me echan un cable Yo le echo un cable O algo Le pregunto Donde Efraín Él sabe Donde Efraín ya Ah, el otro día Que íbamos para Iba para Bishop Y pase con mi yerno Dijo, mira Dijo, aquí está el gallo Don Chori No se equivocamos Y nos vemos Por este lado Donde vive usted No se pierde Agarra por el otro lado Ándale Sí, sí No, pinche rodeón De ir para allá No, sí Rodeo mucho No, pues me da mucho tiempo Que en realidad En cualquier lugar No, Chori En persona Ahí estamos pues Nos vemos viejo Y cuídense Ahí estamos Ahí Ándale Para el sábado O el domingo Domingo Ah, el domingo Sí Ok A ver qué onda A ver si Nos damos una vueltita Ok Adiós Ahí estamos Adiós Gracias Ya estuvo la compra Ahí agarramos Unas cositas De la tienda Porque vamos a hacer Una carne asada Deliciosa Market Toro de oro market Así es amigos Para que vengan A comprar su comida aquí Ey Ahí juntelo con todo eso ¿A qué estamos mi gente? Bueno aquí andamos En el toro market Ahí está un dentista Tengo que ir a Que me saquen una muela Y vamos a mandarle Un saludo a Jimena Romo Ah sí Saludo para Jimena Romo Ella se encarga ahí De la tienda Ella es la cajera De aquí Del toro De oro market Así es Saludo para ella Y también saludo para toda la gente Que nos está mirando En muchas partes del mundo Salud mi gente Y puro para arriba Puro para arriba amigos Adiós Estamos Estamos Estamos